¡Mira! 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 ¡Gos! ¡A tu 6! ¡Mira! 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 ¡Adiós! 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 ¡Sinconcaña la mínima de la línea! ¡Adiós! 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 ¿Estás aquí? Bueno, ¿verdad? Sí, están empezando a venir muy bajo. Al principio suele venir más alto. Otras veces Luego iban bajando Me he comprado una partena Tengo una partena en Soco Me valdría para ligar Tengo una partena en Soco Es que no me cabe Tengo una partena en Soco 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 Tengo una partena en Soco